Hola, aquí seguimos nuevamente en la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame que hacemos con el apoyo de Seipa Business School, con fama y el circo de conocimientos de coordinadora. Saludar a la gente que nos saluda, si tú nos saludas yo te saludo, ok? Lucy Alejandra Bonilla de Sabaneta, Antioquia. Uy Lucy, estás aquí cerquitica, gracias por estar viéndonos y compartiendo con nosotros. Saludos para ti y bueno, aquí tenemos una pregunta que le dejaron ahorita a Luis, a nuestro experto, que es, ya te voy a decir, ya te voy a decir, ya te voy a decir, preguntan sobre si con el método Duke es posible que una empresa que tiene muchas quejas de clientes y proveedores mejore sus procesos de calidad así no lo hiciera bien de la primera vez. Si, no sé si me entendí la pregunta y ahorita la repetimos para que podamos avanzar con nuestro próximo invitado. Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo con fama, Seipa Business School y el círculo de conocimientos de coordinadora. Y te voy a presentar a nuestro siguiente invitado. Él se llama Javier Flores. Él es el social media manager de Manguito Creativo. Interesante el nombre, ¿cierto? Manguito Creativo es un estudio digital que ofrece soluciones de branding y marketing digital para emprendedores y pymes. Su objetivo es brindar soluciones innovadoras y creativas para impulsar a cada marca. Javier, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Y saludos a todos los que nos ven el día de hoy también. Qué bueno, me alegra mucho. Gracias a ti por estar aquí porque tienes algo muy importante para compartirnos también y es demasiado valioso seguro que lo que hemos podido aquí conocerte un poco. En tu proceso de emprendedor como Manguito Creativo, hasta el nombre es demasiado creativo, me parece muy bueno. Hablas de lo importante que es que el emprendedor se mantenga en constante educación. ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Por qué es tan importante y es un aprendizaje para ti? Bueno, yo creo que el estar educándose constantemente es muy importante para nosotros los emprendedores porque nosotros tenemos que estar adaptándonos siempre a las tendencias del mercado. Siempre el comportamiento del consumidor a nuestro público objetivo y a nuestra comunidad. Entonces es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta todo lo que es el tema del emprendimiento. Ok. Sí, es decir, digamos educarnos constantemente para poder estar alineado a los cambios que siempre hay en el entorno. Sí, es muy importante porque constantemente en el camino de emprendimiento nos damos cuenta que nosotros tenemos que ir cambiando. No nos podemos resistir al cambio. Ese ha sido mi primer aprendizaje. Entonces educarse y ir a la mano con otros emprendedores e incluso a otras instituciones. Por lo menos a mí, en el caso personal, nos ha ayudado mucho a ir evolucionando como emprendimiento. Ok. También mencionas que parte de los errores o una equivocación que cometieron al comienzo de tu proceso de aprendizaje es que se aferraron o te aferraste mucho a momentos no productivos al interior de la empresa. ¿Cómo fue eso y qué te ayudó un poco a salir, digamos, de ese pensamiento de estar pensando tanto en la producción y que no vendíamos? Yo creo que es muy importante tener perspectiva y mirar las cosas de diferentes puntos de vista, sobre todo. Muy importante por lo menos que también tomar en cuenta lo que dice el equipo de trabajo para no quedarnos en ciertas circunstancias no productivas para el emprendimiento. En procesos internos no ha pasado que quizás hemos comenzado con unos servicios que quizás en un inicio no estaban preparados para el lanzamiento y quizás lo hicimos quizás por hacerlo más rápido. Después aprendimos que tenemos que capacitarnos, optimizar todo el servicio y luego después de haber realizado un diagnóstico poder lanzarlo a los clientes. Entonces he aprendido a poder adaptarme al cambio constantemente. Super. De alguna manera eso en emprendimiento, Javier, se llama validación del producto o servicio. Normalmente cuando estamos emprendiendo y vamos a lanzar un producto nuevo es importante hacer una validación previa para que no nos cueste tanto en tiempo, esfuerzo y perdamos dinero. Entonces ya ustedes lo aprendieron aprendiéndolo, cometiendo la equivocación que era necesaria para aprender. Ahora, Javier, mirando a la cámara que te están diciendo en estos momentos, cuéntale a la gente qué es Manguito Creativo, cómo contactarlos y hacer negocios con ustedes. Bueno, Manguito Creativo es un estudio digital. Nos gusta pensar que nosotros hacemos marcas con personalidad porque creemos que hoy en día no podemos vender de forma directa. Tenemos que crear comunidad para nosotros poder vender y hoy en día las redes sociales y las marcas se comportan como personas. Entonces es muy importante. Nosotros en nuestros procesos hacemos tres puntos fundamentales que es conectar con el público, destacar su diferenciación y destacar los atributos de cada cliente. De esa manera nosotros podemos conectar con el público objetivo de nuestra comunidad. Además, los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, Manguito Piso Creativo, donde constantemente siempre estamos publicando tutoriales, tips, consejos y estamos colocando todos nuestros proyectos diferentes en nuestras redes para que se mantengan actualizados. También tenemos una página web donde constantemente estamos nuestros artículos especiales para que los emprendedores, nosotros que somos emprendedores, le damos consejos también desde ese punto de vista para que ellos aprendan. Nuestro blog está en nuestra página web www.manguitocreativo.com. Súper, muy bien. Manguito Creativo.com. Ahora, ¿sabes qué? Hoy estamos hablando con nuestro experto de hoy, Luz Bernardo Duque, que habla de la importancia del desarrollo de talento humano en las empresas y la calidad alineada a ese talento humano. ¿Tienes alguna pregunta para él, a nuestro experto de hoy? Sí, de hecho sí. Me gusta mucho el tema de control de calidad, pero yo veo que nosotros los emprendedores a veces nos da un poco de temor. Entonces me gustaría saber de qué manera podemos aprender de una forma más didáctica, o sea, cómo podemos hacer un proceso didáctico para aprender los procesos de calidad. Ok, muy bien. ¿Cómo podemos tener herramientas didácticas para aprender los procesos de calidad? Qué bien, qué buena pregunta para Luis. Ahí se la voy a dejar hoy. Gracias por esa pregunta, Javier.